¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? A ver, tocas el anónimo de Rosita que sabe. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? no 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 a ver quién sabe zapatear bien de la mesa de la mesa no 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 ¡No se corren! 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 ¡ Chau! Que esto es un bote para tu chaval. Esto es chingado ya. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo dejo? Con tres reglas. Cuántos reglas ya. ¡Estoy bien! Bomba de los reglas. Así. Aquí está. Aquí va. ¡Así! A ver, nos pasen las de la blusa. Como es el cabello. ¡Estoy bien! ¿Y cómo? ¿Y cómo se mante el blusano? ¿Y cómo se mante el blusano? El blusano se mante. Así, 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 así! ¡Fuere! ¡El blusano, madre! ¡Fuere! ¡Fuere, muere, muere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!